Por la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. En la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, diputada Mayuria Latifa Martínez Simón, presente, diputado Juan Ortiz Vallejo, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, le informo, diputada presidenta, que tenemos, contamos con cuatro diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales y cinco diputados en la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo coro, se reanuda la sesión. No, pues ahorita todavía van a presentar, ¿no?, la leerlas. Sí, las propuestas. Si quieres, vamos por partes, ¿no?, o como se hizo el análisis, órgano por órgano, ¿no? Podríamos entonces conocer primero cómo queda, bueno, de inicio el cambio del nombre del órgano, que ahora sería Auditoría Superior del Estado. ¿Por qué tiene eco el micrófono, alguien sabe? ¿Por qué tiene eco, tanto eco? Está muy fuerte. No tiene, normalmente. Hablas, hablas, te voy a explicar. Sí, pues está. Sí, ¿cómo quedaría entonces la Auditoría? Me gusta que le lean todo el artículo 77, que es donde se regula la Auditoría. Pues sí, ¿no? Sí, o vamos sobre los temas torales. Yo sugeriría sobre los temas que estaban a… Sí, por temas como quedamos, ¿no? Como temas como quedamos y, a ver, aquí los tenemos apuntados. Como quedamos, ¿no? Sí. Ok. Duración. En el caso del titular de la Auditoría, será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Legislatura de los Estados. Los auditores especiales serán nombrados por el titular de la Auditoría Superior del Estado, quien será auxiliado por esto en sus funciones. El titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Los auditores especiales durarán en su encargo siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un periodo adicional de tres años. El titular de la Auditoría Superior podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que señale la ley. Así es como queda, así es como queda, diputados. Creo que se había establecido que el nombramiento de los auditores especiales lo hace el Auditor de manera libre, bueno, lo hace el Auditor y la Legislatura los ratificaba. No la Legislatura los nombra, los nombra el Auditor. Sin embargo, existiría un procedimiento de ratificación por parte del Congreso. Eso fue lo que se quedó. ¿Y esto? No sé si eso lo van a poner en la… lo establecen para la ley o de una vez aquí en la… Exactamente, eso se está yendo a la ley secundaria. Lo único que se quedó es su término, el plazo que va a estar en el encargo, que son siete años, y que lo va a nombrar el titular de la Auditoría. Y en el caso de los artículos 75 y 76, ahí se está estableciendo la facultad de la legislatura para ratificar el nombramiento de los auditores especiales. Ah, ok, ahí se establece. Y en el tema de… mismo… mismo caso, en el tema de la permanente, las dos terceras partes para el Auditor. Sí, exactamente. Si gustan, que se los lea, el 75 y el 76. Pero vas a volver a recurrir ahorita a las facultades. A lo mejor hablemos de los órganos y ahorita vamos a las facultades, cómo quedan en el caso de la legislatura y de la permanente. Ok, entonces es duración, nombramiento y este… Los auditores especiales. Los auditores especiales. Se elevan a rango constitucional. Estamos ahí de acuerdo, coordinadores de diputados de la Revolución Institucional, compañeros… Ok, ¿qué otra cosa? Hasta ahí ya es el auditorio. Así es, nomás luego el tribunal. Diputada secretaria, toma asistencia del diputado Jesús Cetina Tejero. Luego vamos con el Tribunal de Justicia Administrativa. Integrantes. Ok, está quedando de cinco magistrados, uno de los cuales fungirá como su presidente y lo único que se está estableciendo es que la presidencia será rotativa en los términos que establezca la ley. Ok. Este procedimiento de duración. La duración será de ocho años, con posibilidad de ser nombrados por la legislatura del Estado o la diputación permanente por cuatro años adicionales. Ok. Con el voto de las dos terceras partes, del pleno o de la permanente. Ok. Ok, diputado. Este… ¿Qué otro? Este… El procedimiento, ¿cómo quedaría? El procedimiento y luego va el escalonamiento. Se queda en la ley secundaria. Sí. Dos de seis. Pero eso es en el transitorio, ¿no? En el transitorio de escalonado por primera ocasión. Procedimiento, ¿cómo quedaría? El procedimiento para la designación de los magistrados se ajustará a lo siguiente. La legislatura, o en su caso la diputación permanente, emitirá una convocatoria pública abierta en la que se establecerán las bases para participar y conformar la lista de candidatos a magistrados. Dicha convocatoria deberá ser emitida y publicada en el periódico oficial, dos periódicos de mayor circulación y la página web del Poder Legislativo. Una vez recibidas las solicitudes de las personas que vayan a participar y que hayan cumplido con lo estipulado en las bases de la convocatoria, la legislatura o en su caso la diputación permanente, a través de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determinará que aspirantes cumplieron los requisitos constitucionales y legales y los entrevistará a efecto de emitir el dictamen que corresponda. Este dictamen se remitirá al Poder Ejecutivo del Estado para que conforme cinco binas, las cuales deberán ser remitidas a la legislatura o la diputación permanente dentro de los tres días posteriores. Estas binas se remitirán a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para que emita la opinión que corresponda en un plazo de tres días. La legislatura o la Diputación Permanente, una vez llevada a cabo lo dispuesto, en el inciso anterior designará por cada vina propuesta a un magistrado. El tema del principio de equidad de género. Está quedando en el primer párrafo, donde dice el procedimiento para la designación de los magistrados se deberá sujetar al principio de paridad de género y se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente. Se puso también las licencias temporales, ¿no? Sí, para que lo autorice la legislatura y la Diputación Permanente. ¿Pudiera repetir, licenciada, de lo que queda cuando se le envía al Fiscal Anticorrupción las propuestas? Sí. Una vez recibidas las vinas a que se refiere el inciso anterior, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para que emita la opinión que corresponda en un plazo de tres días. Cuando planteamos ese rato en el debate que tuvimos en la tarde, era… quiero platicar el espíritu porque a lo mejor la redacción no es tan clara con la intención de lo que se planteó, es enviar a la Fiscalía Anticorrupción para que nos informe si de alguna de esas propuestas hay algún procedimiento, algún proceso que se le esté siguiendo que a lo mejor no estemos enterados como legislatura, algún impedimento que sea sujeto a proceso o algo por el estilo del propio proceso de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿cómo podríamos redactarlo para que haga claro que no es para que observe si está o no calificada la persona en capacidad, si no le toca a él, sino si no hay algún procedimiento en contra de esa espiral, algún impedimento… O posible impedimento en los requisitos, ¿no? No, los requisitos no, si no está siendo investigado. Lo voy a decir coloquialmente es como cuando se pregunta a la hora del matrimonio si alguien existe, conoce algún impedimento, ¿no?, que lo diga en ese momento. Prácticamente es eso, es decir, o sea, el proceso sí tiene que ser con que… Sí, que no sea sujeto a una investigación, que no sea parte de un proceso de investigación. No, no, no necesariamente. No, si conoce, ¿no?, de la existencia de algún impedimento legal, ¿no?, de alguno de los de la lista. ¿A qué voy? Puedes no estar en una investigación propiamente, ¿sí? Puede no estar, pero es el… o sea, porque a veces se está enviando al Fiscal Anticorrupción, no al Fiscal General, pero puede tener conocimiento de algo. Porque además no te va… o sea, digo, también yo creo que estaría violando… Pero no es vinculante. Estaría violentando… Por eso, pero… Pero no sería vinculante, ¿verdad?, nada más. Y te dice, lo estoy investigando, o sea, lo estás poniendo en alerta finalmente, por eso digo, no necesariamente es eso. O sea, va a tener efectos vinculantes, entonces. Sí, pero no le va a decir a la persona, le va a decir a la legislatura, porque lo que no le puedes… o sea, ¿qué le puedes pedir al Fiscal Anticorrupción? Ahí hay que tener nada más cuidado. El Fiscal Anticorrupción va a llevar a cabo expedientes de corrupción, entonces tendrías que preguntarle si en el Estado o en alguna otra entidad está siendo sujeto a una investigación por corrupción, exclusivamente por corrupción. Es que, digo, yo no más creo que hay que cuidar bien las frases, porque también, o sea, hasta dónde trasciende la opinión del Fiscal Anticorrupción, si sus efectos son vinculatorios o no, porque también no pudiera ser vinculante, porque tampoco quiere decir que a lo mejor esté sujeto a un proceso, es decir, o sea, yo se dice, o bueno, se conoce o se dice que tal funcionario ya no se fue, pero es vago, bueno, es como el día de hoy, sabemos que muchos funcionarios llevan el dinero, pero pues no hay una garantía de que así sea y no por eso los vas a culpar. A eso me refiero porque… Recordamos que la máxima publicidad, que yo creo que incluso debe ser un principio que deba regir este procedimiento, que la máxima publicidad tenga como consecuencia si algún ciudadano o autoridad tiene conocimiento de algo que crea, debe saber la legislatura en relación a los que estén participando, que le hagan el conocimiento y listo, entonces ya no se lo envías al Fiscal Anticorrupción, lo dejas abierto y ya estuvo. Así es. O sea, si yo detecto, si yo soy Fiscal General Anticorrupción, Auditor, lo que sea, y detecto que hay alguien ahí que tiene algo, lo vas a dar el conocimiento, o sea, que sea el principio de máxima publicidad para que quede abierto. Porque no podemos violentar el principio de presunción de inocencia. Por eso, por eso, por eso. Pues dejémoslo abierto nada más como principio de máxima publicidad, quitemos la parte del Fiscal Anticorrupción y ya estuvo. Ya. Quedaría en el párrafo primero, que sería el procedimiento para la designación de los magistrados se deberá sujetar a los principios de paridad de género y máxima publicidad y se llevará a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones y se está quitando la parte de la Fiscalía. Pues sí. ¿Ría con eso? Quien sepa de algo, pues que lo haga el conocimiento de la legislatura y ya sube. Pues ya, digo. ¿Somos de acuerdo, no? Sí, sí, yo creo que sí. Está mejor la red. En el caso del Fiscal Anticorrupción, se estableció que el nombramiento del fiscal se sujetará a la remisión de una terna por parte del Fiscal General del Estado a la legislatura, quien deberá designar de entre los candidatos al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sujetándose al procedimiento que se establezca en la ley. ¿Está bien? Sí, que el fiscal le enviará la terna para que la legislatura defina esta terna, quién será el fiscal, en base al procedimiento que se establece cuando hagamos la ley, que hoy no existe. Bueno, hoy no está la modificación. Ahí vamos a definir los plazos, eso es todo. Y también se está estableciendo que durará en su encargo siete años sin posibilidad de ser ratificado. Es lo mismo que durará el Fiscal General, ese fue el razonamiento. Relecto. ¿Ratificado o relecto? Relecto. ¿Qué más? No lo establece. Pues dejamos ya unos con los dos, con ambos. ¿Eso fue el acuerdo? Este, el único donde se estableció votación fue para el auditor titular y en este caso para los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que sería la votación calificada. Pues magistrado, sí se estableció. Ya quedó. Sí, ya quedó. Así es. La de los, la de los, la de los... Es que habla anticorrupción. Sí, es esa. Pero estamos ahorita en la reforma constitucional. No se está estipulando ahí. No, no se está estipulando para que se haga en la ley. Eso fue lo que se platicó. ¿De acuerdo, no? Sí. ¿Dónde se va a establecer la votación? ¿Cuál es? En la ley constablece el procedimiento. En la ley de la Fiscalía. Por ejemplo, no hemos discutido, por ejemplo, si una vez se presenta en la terna de la propuesta de fiscales, si los vamos a entrevistar, si se va a hacer, se platicaba hace rato. Toda la parte del procedimiento la dejamos en la ley secundaria. Se consultaba, ¿no?, con algún otro órgano. Se plantearon varios temas que no tenemos que resolver. Pero ahorita no queda establecido. No, no queda. Por ejemplo, no queda establecido, porque por ejemplo, no estaban, pero se planteó incluso la posibilidad, pero no se va a discutir hoy, la posibilidad de que se han sometido a un examen de conocimientos, por ejemplo. O sea, por eso son temas que no… que en la ley, cuando estemos en la ley los discutiremos. Cómo… o sea, la legislatura recibe una terna, pero ¿con qué criterios o con qué elementos la legislatura se allega de elementos que permitan determinar cuál de los tres es el candidato idóneo para ser fiscal? ¿No tiene sonido el micrófono del diputado Raimundo, por favor? Estoy de acuerdo que tengamos diferentes interpretaciones, lo comentábamos hace un momento. Nosotros éramos de la postura que una vez que se está definiendo prácticamente todo el procedimiento en el tema de fiscal anticorrupción, quedara firme a rango constitucional y a la forma de elegir. Sin embargo, bueno, también es válido porque no es un hecho que tengamos nosotros de manera rígida que atender en el caso de que esté en la Constitución o se vaya la ley secundaria. Finalmente se tendrá que establecer, aquí señala el diputado Emiliano, que bueno, hay varios considerandos, que tendríamos que hacer un estudio y análisis y evaluación de los que vayan a hacer los posibles ternas que presente el fiscal general. Es una manera de verlo. Sin embargo, insisto, mi criterio personal es que sí pudo haber estado integrado ya desde esta reforma constitucional. Es una opinión que quiero dejar nada más asentada. Muy bien, gracias. ¿Qué más sigue? De ahí, este… Lo de… No vamos a preguntar, lo de los 90 días lo quitamos, ¿verdad? Sí, lo quitamos. Sí, lo quitamos, ¿verdad? Sí, se quitó. ¿Qué más sigue? ¿Puedo jurídico? ¿Ya quedó entonces? Y digo también, creo que igual con los magistrados se tendría que establecer la máxima publicidad en ese caso, ¿no? Y ahí la parte del gobernador. En la terna. En la ley orgánica. Sí, es que se ponen en la ley orgánica. Ok. Este… Los órganos internos de control, debe estar de cuatro años, ¿no? Lo que están proponiendo. Y esos quedaron de cuatro años, y los nombra la legislatura o la diputación permanente. Ok. De hecho, esa es propuesta del PRI. ¿Qué propuesta del PRI? De cuatro años sin reelección. Eso y se tomó de su propuesta. Ya checamos lo de la auditoría, checamos lo de la fiscalía. Sí, son todos los temas. Una pregunta, no vamos a… Quedaba un tema, el de… Nada más para precisar lo que hablamos hace rato al final. En el tema del comité, quedamos que no son servidores públicos, por tanto no va en la reforma constitucional de los 90 días, y en lo de la ley, como está a nivel federal, ahí vemos los requisitos de que pueden ser después o no funcionarios de gobierno o asesores de gobierno, ¿no? Así es. Pero en la Constitución no queda ningún candado. No, en la Constitución, así es, no va a… Yo no estoy de acuerdo, pero… Me sumo a la mayoría, me sumo a la mayoría, está bien. Este, pues… Sí, sería, este… Si es importante, si tenemos alguna duda que la podamos expresar, es trascendental lo que estamos por aprobar, y más ahorita que pasemos al pleno a aprobarlo, y me parece que como legislatura, como poder legislativo en Quintana Roo, más ahí de las coincidencias que ya se tuvieron y los consensos, y que quedará expresado en el voto en unos momentos más en el pleno, pues podamos disipar alguna duda que tuviéramos aquí. Y un buen mensaje para la sociedad sería que ya en el pleno, pues, este, podamos hablar de las bondades de este sistema y de la participación que tienen prácticamente… Bueno, todos los partidos, son cuatro iniciativas las que han estado en revisión, y de estas cuatro se ha hecho una sola, obviamente, y en el dictamen están consideradas las propuestas de todos los grupos parlamentarios que presentaron iniciativas, y desde luego la del Ejecutivo estatal. Y, desde luego, resaltar que, pese a que ninguna iniciativa contemplaba la parte de la sociedad civil en participar en los procedimientos de designación de los órganos, esta legislatura ha escuchado a las organizaciones de la sociedad civil y se están incluyendo varias de sus propuestas. Entonces, si no hubiese alguna participación, yo por lo menos agotaría mi participación, yo en lo particular, y, pues, bueno, ya quienes dirigen estas comisiones podrán continuar. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli. Sí, gracias. Nada más de manera muy breve, porque, digo, ya lo comentamos, lo comenté al principio de la reunión. Creo que es enriquecedor este trabajo que se está, que se llevó a cabo y que se estuvo haciendo en semanas, durante el transcurso de semanas, desde las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios, el Ejecutivo, las dinámicas que se hicieron con la sociedad civil, y sobre todo esta dinámica de, en la propia conformación, y lo repito, que es importante recalcar y resaltar que se está trabajando en la implementación de un sistema anticorrupción integral, plural, en donde no únicamente se está basando en una sola propuesta, sino inclusive en los trabajos que hemos estado realizando, salieron otras más y que el día de hoy se están incluyendo, como por ejemplo el tema de la paridad de género, ni la sociedad civil, ni los grupos parlamentarios la propusimos como tal en la conformación del tribunal y en los trabajos, en la propia comisión y en los trabajos previos de análisis de cada uno de los partidos y los diputados, se enriquece, y creo que es un acierto para nosotros, los diputados de la decimoquinta legislatura, el llevar a cabo estas dinámicas y estas prácticas, en donde son abiertas, con apertura, desde la discusión en estos trabajos, en esta mesa, como sobre todo en la parte del trabajo parlamentario, es decir, en lo que estamos haciendo nosotros como legisladores, de llevar a cabo la implementación de un sistema no menor, sino que tiene de suma relevancia y que fue en su momento en el país, este trabajo de construcción en el Congreso de la Unión y como ahorita lo estamos llevando a cabo en el Estado. Yo sí creo que tenemos que destacar mucho ese trabajo como diputados y diputadas en esta decimoquinta legislatura, que es esta iniciativa, una iniciativa totalmente integral y plural de quienes participamos, los diputados en comisiones, los diputados en sus grupos parlamentarios, desde la sociedad civil y por supuesto lo que resultó de los trabajos de esta comisión. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie. Gracias. Solo la duda en cuanto a la mayoría calificada para los nombramientos. No sé si quedó… Sí, magistrado del tribunal, dos terceras partes. Y de los órganos, ¿no? También de control o… O sea, los titulares. Del tribunal, dos terceras partes. ¿Perdón? Sí. Ya no hay más. No hay más. A los órganos de control. O sea, era… Eran, ¿perdón? No, 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 está bien que son dos cosas. Sí, son dos cosas. O sea, eran los magistrados. Creo que es en la secundaria. Esa es en la ley. No, no, no. Pero la mayoría calificada para los titulares. Sí, en la ley secundaria. En la ley secundaria. De los órganos de control. Únicamente estamos metidos a los magistrados. ¿Cómo? No, a los órganos de control se está remitiendo a la ley. Sí. Magistrados, auditor… Solo magistrados y auditor. Están en la Constitución. ¿Por eso cómo están? ¿Son créditos según la ley? En la… pues todavía es que… Pues es cuando estemos en ley secundaria. Sí, es que es el tema. Hasta después. Es como el fiscal anticorrupción. En la ley secundaria. Te remite a la ley. Te va a remitir a la ley. Te remite a la ley. Sí, diputada. ¿Y en la ley dice que es mayoría calificada o simple? No hemos… A ver, lo que pasa es que todavía falta todo un paquete. Remite a la secundaria. Si no se establece en la Constitución… Sí, sí, sí. No va a determinar la forma o que sea legible la ley secundaria. Sí, correcto. Sí, correcto. Así es. ¿De control? Internos. Órganos internos de control. Este, creo que nos faltó… ¿Cómo quedó establecido el nombre a mí, es ratificación de la gestión pública? Ah, que lo ratifica la legislatura. Lo ratifica la legislatura, lo nombra el gobernador. La nombra el titular de la Secretaría de la Gestión Pública. ¿Alguna duda con más, compañeros? No, para que ya sometamos. Ninguna intervención más. Compañeros diputados, se ha modificado por estas comisiones un proyecto de dictamen, en el cual ponga su consideración. Diputada Secretaria de Lectura del Proyecto de Dictamen. Dictamen. Primero, son de aprobarse en lo general a la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para la implementación del sistema estatal anticorrupción. B, la iniciativa de decreto por el que se reforma en adición a Nideroga, dispersas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción. C, la iniciativa de decreto por el que se reforma en adición a Nideroga, en diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción. D, la iniciativa de decreto por el que se reforma en adición a Nideroga, diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Tercero, remítase la minuta del proyecto de decreto a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado para los efectos de lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 30 días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario con respecto al proyecto de dictamen? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, somete a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. La Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam, a favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, a favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo, a favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobada el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que los asuntos a tratar han sido agotados, diputada Presidenta. ¿Quién va a la diputada? ¿Podemos tener el dictamen? ¿Ya está listo? No sé si ya está listo. Señor, lo que quiero es que entreguen para conocimiento antes de pasar al pleno, ya sin ninguna falta ortográfica ni alguna palabra mal puesta que vaya a generar algún otro tipo de interpretación. Yo digo, lo básico ya lo escuchamos aquí todos, ¿no? Nada más si hubiese algún tema ahí que lo considere, ¿no? Para la corrección. Por eso. No, no, ahorita, por eso. Sí, se harían las correcciones que precisamente se han vertido ahorita en la comisión. Nada más. Sí, claro, por eso. Si tú nos dices que en 20 minutos está, pues en 20 minutos está, digo, tampoco se puede. Sí, en un receso de 20 minutos. Por eso. Exacto. Si terminamos la sesión, se corrija, se sube y cuida de la sesión. ¿Qué haces? Y ahorita son las 7. Son las 7, que a las 8 sesionemos y ya. Sí, pues ya estamos aquí. Hay una hora para que se revise bien y todo. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, siendo las 18 con 2 minutos del día 30 de mayo del 2017. Buenas noches.